Bienvenidos, bienvenidas a Zoom a Vincularte, el podcast. Una iniciativa del Instituto Humaniza Santiago y su revista clínica y psicosocial Vincularte. En cada capítulo, nuestros anfitriones Freddy Orellana y Valentina Vukusic conversan con algunos de los autores de nuestra revista, en un diálogo dirigido a terapeutas, operadores psicosociales y todos quienes se interesen en temas de terapia y salud mental. Gracias por escuchar y les invitamos a leer Vincularte. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de Zoom a Vincularte en este nuevo ciclo que hemos llamado Ciclo de Diálogos Humaniza. Este es el segundo que hacemos este año. Antes de presentarles a nuestra invitada, que la tengo aquí a mi lado presencialmente, quiero saludar por supuesto a Valentina que hacemos juntos este podcast. ¿Cómo estás Valentina? Hola Freddy, muy bien, ¿y tú? Bien, bien, estoy muy contento con este podcast que hemos llamado cuerpo y psicoterapia. Sí, porque vamos a hablar de un tema muy importante y muy vigente en relación a nuestro quehacer y a la psicoterapia. Entonces, bueno, aprovecho de darle la bienvenida a quienes nos escuchan y de saludar a Beatriz de Paula. Freddy ya la va a presentar más en profundidad y va a poder contar un poco de su trayectoria, de su trabajo, pero partir por decir que el tema de hoy es muy importante, muy relevante, porque vamos a tocar todo lo que tiene que ver con el cuerpo y cómo el cuerpo se hace presente en la psicoterapia y en la salud de las personas. Entonces, sin duda es un tema que todos quienes nos dedicamos a la psicoterapia nos convoca, nos importa y que tenemos que tener presente. Así es. Bueno, voy a presentar a Beatriz de Paula. Ella es una psicóloga clínica y formadora brasileña. Yo siento mucho afecto por ella porque la conozco hace muchos, muchos años. Ella vino hace 20 años a Chile, antes venía 3 o 4 veces al año, ahora viene 2 o 3, ¿no? Viene a hacer ahora supervisión con un grupo del cual participo y ella nos conoce, un grupo que conocemos hace muchísimos años. Llevamos 12 o 15 años, no sé, haciendo supervisión con Beatriz. Bueno, ella fue formada por Federico Navarro. Federico Navarro, digamos, en el linaje reigiano fue formado por Ola Ragnes y Ola Ragnes se formó directamente con RAI. Es docente del Instituto Brasileiro de Análisis Reigiano en San Paulo, pero ella desarrolla toda su labor clínica en Río de Janeiro. Entonces, formadora y analista reigiana. Y bueno, creo que eso es lo que podría decir de ti, Beatriz, te doy la bienvenida y te agradezco que estés aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Siempre me siento muy contenta de estar aquí en Chile con ustedes. Muchas gracias, Beatriz. Escucho a Freddy, te escucho a ti, veo sus sonrisas y me conecto al tiro con la formación del Instituto, ¿no? Y cómo el Instituto Humaniza, teniendo una mirada como un paradigma de distintos paradigmas, una mirada como amplia, desde siempre han tratado de ir incorporando la mirada reigiana y quienes nos hemos formado ahí, hemos ido aprendiendo a dar la importancia al cuerpo, a dar la importancia a la vida intrauterina, ¿no? Desde hace muchos años, desde antes que quizás esto fuese algo un poco más difundido, por decirlo de alguna forma, en los distintos enfoques en psicoterapia, ¿no? Entonces, qué interesante ver también cómo eso ha sido un desarrollo del trabajo que iba haciendo Freddy y las otras personas del Instituto contigo, parece que durante, durante hartos años. Para mí, tenemos algunos reikianos en Chile, post reikianos, dos están en humaniza, Freddy y Mónica. Hay otros que siguen la supervisión, Andrés Farfán, Andrea Miranda y Jelga Molle. Seguimos hasta el día de hoy, hace muchos años. Entonces, yo sé que saben mucho, ¿verdad? Y de la análisis reikianos. Sí, sí, y han logrado plasmar en la formación, lo digo como alumna, como directora formada en el instituto y ahora como parte del equipo, como ha logrado plasmar esa mirada de una manera que resulta súper coherente con una mirada sistémica, con la teoría del apego. Entonces, desde ahí ha sido una forma también de trabajo que yo siento que se ha como difundido en personas que pueden venir de otras miradas también, no solamente personas que estén dedicadas o que hayan estudiado profundamente el análisis reikianos. Entonces, eso yo creo que es muy interesante, como la integración que se puede hacer. Y por lo mismo, quisiera conectar esto con la primera pregunta que hemos preparado con Freddy para poder iniciar el diálogo contigo, que es poder pensar juntos, que tú nos puedas dar tu visión, Beatriz. ¿Qué es lo que ha ido pasando? ¿Por qué el cuerpo ha sido más bien invisibilizado, no tomado tan en cuenta como una parte esencial de la psicoterapia? ¿Cómo es que el cuerpo ha sido visto más desde lo médico, con una división muy mente-cuerpo, o que pareciera como un aspecto a veces como simple o artificial en el trabajo terapéutico? No está tan presente en las formaciones, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, en la formación de pregrado que aquellos profesores que hablaban más del cuerpo o que nos hacían trabajar con el cuerpo en clases eran muy poquitos y eran profesores como más... como que no iban en la misma línea de la formación del resto de la escuela, digamos. Eran como profesores especiales que tenían esta mirada, ¿no? Pero no es algo como incorporado más globalmente en la psicología. Entonces, ¿qué explicación te das tú para esto? ¿Cómo lo podríamos entender? Mira, podemos empezar hablando de Jacques, ¿no? Porque tú sabes que Jacques era un psicoanalista bien querido de Freud, hasta que empezó a trabajar con análisis de la existencia que le llamó la atención, que la la psicoanálisis no fluía muy bien. Entonces, él empezó a trabajar el cuerpo de los pacientes. Estamos hablando de un momento en 1920, final de los años 20, hace mucho tiempo, son como cien años. Y Jacques fue expulsado del psicoanálisis por eso. Entonces, él siguió su camino, que fue un camino súper difícil. Y el psicoanálisis que estaba recién empezando, siguió otro camino. Y Jacques desarrolló su teoría entre dos guerras, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Y esa es muy fuerte. Por eso él también tenía ese carácter fuerte, y de no, de tener un poco, no era muy flexible para otros caminos. Y al final de la vida en Estados Unidos, en los últimos años, desarrolló varios, después de la Segunda Guerra, con la historia de la bomba atómica, y desarrolló varias pesquisas buscando el complemento de esa destrucción con la vida misma. y llamó, pasó a llamar la libido, la energía de la vida, con otro nombre. Ya la llamó de Orgón. Y siguió su pesquisa, pero el tiempo de macacatismo ahí en Estados Unidos, fue juzgado, no quiso ser juzgado por personas no científicas, no contrató un abogado, fue preso y murió en la cárcel. La historia nuestra es una historia de cuerpo que empieza con Ray. La historia sigue para nosotros con Ola Harkness, que era un noruego, era psicopedagogo, y trabajaba con niños, y con ese encuentro ya que empieza a pensar en la educación. Escribe a los niños para el futuro, pensando que la prevención era más importante que el trabajo sobre la neurosis. Federico Navarro. ¿En qué año, más o menos, Beatriz? Porque eso es algo que hoy nos resulta muy familiar, pero tiene que haber sido muy pionero. Ray que estaba en Estados Unidos murió en 57. ¿Ya? Ola Harkness vuelve a Europa y sigue el trabajo yaikiano, y tuvo varios alumnos europeos que hicieron formación con él desde la perspectiva shaykiana ortodoxa, digamos. Y se llamaba un post shaykiano. Y Federico en la década de final de 80 se fue a Brasil y llevó toda esa perspectiva europea post shaykiana a Río de Janeiro. Entonces ahí hicimos un grupo de formación y seguimos. Pero otras personas también se fueron formadas por Federico en Europa, antes de que se fuera a Brasil. Hay una escuela fuerte en Italia con Genovino Ferri, que es súper bueno, bien contemporáneo, es un médico psiquiatra. Muy bueno. Y la escuela de España, que es una escuela fuerte también en Europa, post shaykiana. Otras personas que hicieron formación con Federico hicieron otro tipo de pensamiento. Entonces tenemos la biosíntesis, biodinámica, en Estados Unidos la bioenergética. Pero nosotros allá seguimos la escuela europea bien desde el paradigma shaykiano. O sea, no hay mucha cosa diferente. Ahora sí, estamos tratando de estudiar cómo se puede explicar la teoría shaykiana desde el punto de vista de la neurociencia. Entonces, para que sea más contemporáneo. Pero ese es el trabajo corporal bien shaykiano, pero en Brasil como el cuerpo es muy, no sé, mente y cuerpo son la misma cosa para brasileños. Entonces no hay ningún problema en trabajar el cuerpo. Pero en Europa sí, ya más difícil, ¿ah? ¿Por qué? Hay varios análisis sociales, ¿no? En ese momento estamos viviendo una época completamente diferente de la época que vivió Shayk, entre las dos quejas, y incluso que vivió Federico. Estamos en un momento más líquido, decimos nosotros. Que las relaciones se hacen y se deshacen sin mucho vínculo. Entonces, decimos nosotros que ese tipo de relaciones no es neurótica como ellos vivieron en Europa, ¿ah? Que necesitaban trabajar fuerte. Para nosotros, al contrario, la gente se deshacen, se deshacen miles de relaciones sin vínculo. Son afectos más líquidos. Entonces, pensamos que en ese momento, por ejemplo, Brasil establece entre los jóvenes un tipo de relación más bórdida, menos neurótica y más psicótica. Entonces, eso, eso, trabajamos de una forma distinta ahora. El trabajo más, la relación es el punto principal. Transferencia contra transferencia es el punto principal del encuentro. Y la posición del terapeuta casi siempre es materna, porque hay un hueco ahí. Porque nosotros, o sea, en el paradigma franquiano, la patología empieza en la vida introterina. La patología empieza en la concepción. O sea, la densidad afectiva, energética de la pareja influye en la primera célula. El útero materno es el primer campo de relación nuestro, de los humanos. Y ese campo puede ser un campo con poco contacto o muy apretado. Entonces, Reich pensó que cuando el útero tiene poco contacto con el embrión peto, se puede desarrollar la psicosis. Si el útero es muy apretado, con mucho miedo, mucha angustia de la mamá, se puede desarrollar la biopatía. Reich escribe un libro, Biopatía del cáncer. Y esa es su propuesta, que se mejore el contacto uterino, porque es nuestra primera relación. Entonces, trabajamos varias fases y pensamos que fase es un espacio de tiempo que uno vive. Entonces, tenemos la fase intrauterina, fase oral, la fase del destete, la fase con los campos de relación. Entonces, tenemos el primer campo, la mamá, la madre, uterina y la madre neonatal. Pero en el medio de cada intervalo de tiempo que llamamos fase, hay un pasaje. que es tan importante cuanto la fase. Y la primera separación es el parto. Entonces, cómo se da el parto, todo eso influencia en el movimiento, digamos, de la persona. La cantidad de energía, la calidad de energía de la persona, la posibilidad de hacer relación. Por ejemplo, en la fase oral, uno puede tener una marca, porque hablamos marcas grabadas de una amamentación insuficiente, por ejemplo. Un contacto insuficiente y tenemos una oralidad insuficiente, que puede ser de falta o de exceso. El exceso de amamentación también es falta de contacto. O podemos tener un destete brusco, así, ¡pah!, después la mamá. Y ahí tenemos una oralidad reprimida. Y en eso todo estamos hablando de cuerpo. ¿Por qué? La vida introterina se hace en la guata. Sí. La oralidad en la boca y los ojos. En los primeros niveles. Entonces, trabajamos a esa correspondencia. No sé si me estoy explicando. Sí, sí, sí. ¿Sí? Qué interesante lo que dices respecto del exceso y entender el exceso también como una ausencia de contacto sensible, de coordinación, ¿no? Como, porque estoy llevándolo como a lo que nos toca ver muchas veces en la consulta hoy, trabajando en perinatalidad, de mucha ansiedad y muchos mandatos hoy en día hacia las mamás de un apego que termina siendo como muy ansioso, muy de no considerar estos pasajes, ¿no? Como parte de la evolución, del desarrollo del bebé y del vínculo mamá-guagua. Y como mucho de apegarse como ansiosamente y reflexivamente, no sé cómo explicarlo, pero como que no hubiese espacio, como que el mandato fuese muchas veces el exceso, ¿no? No sé si me explico. Sí. O de falta, porque tú puedes tener una mamá desconectada también de su bebé. Si la mamá tiene menos energía, es más depresiva, tiene dificultad de hacer contacto. ¿Ya? A mí me parece, bueno, muy interesante como la perspectiva también social que estás hablando, ¿no? Sí. Que, bueno, Ralph tenía esto, ¿no? Como de mirar el cuerpo y también mirar lo social, ¿no? Sí. Siempre. O sea, lo social estaba muy ligado a lo que estaba pasando en el cuerpo. Y en relación al comentario que hace Valentina, o lo que estaba diciendo, es como que uno pudiese observar también en Chile esta idea de que de la falta de relación, que sería la idea de que es importante centrarse entonces en la terapia, en la relación terapéutica, porque las personas carecen de relación, ¿no? Ya sea con el bebé o en otros momentos de la vida. Y, por otro lado, está esta idea rígida de las cosas que hay que hacer, ¿no? Por ejemplo, la idea del amamantamiento, ¿no? Como el amamantamiento como algo que hay que hacer y yo diría un excesivo deber, a veces, con una buena intención, pero de un modo también que se hace muy rígido y como dices tú, con poco contacto. Es como si viviéramos estos dos lados, ¿no? No sé si cuando tú hablas de que el mundo está más borde, también podemos hablar de esto, ¿no? De dos polaridades que son difíciles de integrar, ¿no? No sé cómo ves esto. Siempre pienso, ustedes saben que en Brasil hay una población inmensa de pobres y muy, muy, muy pobres. Las mamás pobres necesitarían hacer más tiempo de amamentación para que los niños tuvieran alimento. Pero en el paradojo, esas mamás que son más carentes de nutrición, amamentan un poco. Y tenemos también en el sistema de salud brasileño muchas partes de cesárea. Estamos hablando de salud pública. Parece que ahora empiezan ya a hacer partos más naturales y menos cesárea. Las cesáreas ahora están en la clase media y con los ricos. Pero hay muchas cesáreas y no porque necesita la mamá. Exacto. Pero porque así es. Entonces se va cambiando toda la manera de ver la gestación, el parto, la amamentación, para qué sirve. ¿Cómo estamos en ese campo social? Porque siempre trabajamos varios campos de energía que significa campos de contacto. El primer campo, la mamá. El segundo campo, la familia. Y esas familias muy, muy raras, muy raras que iguales, abiertas y sin una relación precisa. El otro campo es el campo social, porque todas las mamás están en un campo social propio, una familia propia. y el campo de la naturaleza y de la sociedad misma, como es la cultura. Yo vengo a Chile hace mucho tiempo y hay muchas cosas que son muy diferentes de Brasil. Por ejemplo, el clima, la naturaleza. La relación con el cuerpo, dijiste hace un rato. La ropa, ¿no? Hace frío. Allá hace mucho más calor. Y la gente saca la ropa con la tranquilidad máxima. Acá es diferente, ¿verdad? Y todo es diferente acá, de allá. Y somos tan cerca. Y pensando que somos América Latina. Estamos en el mismo continente y somos muy diferentes. Cuando vengo para acá, es como trabajar con los diferentes. Y eso me gusta. Para el bien y para el mal. Sí. Porque siempre trabajamos, nunca trabajamos sin pensar en todo un conjunto de cosas. ¿No? Ajá. Y entonces no podemos hacer comparaciones. Porque son vivencias muy diferentes. Y allá. Porque el problema de Brasil es que es demasiado grande. Eso decía Fred. Estoy hablando de ustedes, para ustedes, de una parte de Brasil. Sí. Pero si vamos a la floresta amazónica, es otra cosa. Están completamente desnutridos. Los ríos están todos poluídos por el... Por las ganas de nosotros, por el oro. Entonces la mineración está en los ríos, cerca, cerca de la comunidad de los indios. Ajá. 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 Entonces hay un cambio en ese momento. Un cambio más a borde. Que no ve... La vida necesita ser cuidada. Ajá. Hay una destrucción... que podría ser psicopática pero no es es como sin foco hago porque hago sin conciencia misma que estoy haciendo yo para el planeta para la comunidad y todo eso influencia en nosotros y ahí tenemos esos campos todos con sus subsistemas que llamamos nosotros subsistemas la prevalencia del cerebro ustedes saben de Damasio los tres cerebros siempre trabajamos con eso de que estamos hablando de sobrevivencia del cerebro reptiliano es el miedo de no sobrevivir o estamos hablando de un miedo afectivo un caso de abuso por ejemplo están los dos cerebros reptiliano y límbico y poco neocórtex poca racionalización entonces estamos viviendo un tiempo importante con una prevalencia reptiliano y límbica y poca racionalización o pura racionalización y sobrevivencia sin el índico entonces cuando estamos trabajando la escucha de qué estamos hablando de qué cerebro estamos hablando en ese momento estamos hablando del neocórtex y límbico porque no necesitamos del reptiliano que es la sobrevivencia pero si tú estás caminando en río seguro que reptiliano está activo alerta alerta por lo menos seguro porque tú puedes ser asaltado en un minuto y eso hace un cambio si tengo un alarma activado voy a tener otro tipo de de trabajo corporal estaba pensando en porque a través del tiempo de la formulación que hizo Reich el camino post-raigiano que tú has explicado con Ola Ragnes Federico Navarro contigo con tu generación hay una propuesta que tiene que ver con la propuesta de trabajo corporal y hay dos enfoques que son que me parecen muy importantes dentro de lo corporal que son contemporáneos lo neurocientífico neurociencia que tú has mencionado y también ligado a esto pero no es lo mismo todo el trabajo del trauma lo traumático que hay un hay autores que hablan de por ejemplo que el cuerpo lleva la cuenta ¿no? o sea el cuerpo como un elemento que tiene su propia identidad y que se va manifestando a través del tiempo ¿no? vivimos en Chile también ahora unas situaciones muy muy traumáticas que antes no no teníamos ¿no? los asaltos ¿no? la violencia en las calles ¿no? digamos no teníamos es verdad que Chile pasó un periodo de dictadura donde también donde también habían secuestros y habían situaciones gravísimas que nos hizo sentir mucho miedo y mi generación es una generación que está muy marcada por la dictadura porque nos nos tocó crecer en este periodo pero ahora vivimos vivimos otra cosa que tiene que ver con la con la con la delincuencia el crimen organizado pues cuestiones que no conocieron y entonces lo traumático comienza a ser algo muy muy importante ¿no? lo relaciono con esto que dices del del cerebro reptiliano que da la impresión que tuve que viviéramos también una época en que la sobrevivencia es es algo como muy importante ¿no? ¿qué te parece esta reflexión que hago? ¿cómo lo ves tú? Es una reflexión importante porque estamos viviendo el paradojo ya no es dictadura pero vivimos en un tiempo de violencia pero siempre pienso que hay una cuestión económica muy fuerte por ejemplo el tráfico de drogas que lo hacen por por plata digamos entonces estamos siempre con el reptiliano activado la alarma en esa parte del cerebro que llamamos amígdala amígdala activada porque cualquier cosa puede pasar a cualquier momento sin sentido porque en el tiempo de la dictadura todos sabíamos cuál era el sentido estamos activados pero había neocótex había una lucha social ahora estamos activados amígdala activada pero sin sentido cuál es la lucha cuál es la lucha nuestra cuál es la lucha de esta generación joven a mí me llegan la gente muy joven a hacer terapia y no saben nada de ellos de ellos mismos están ahí con sus relaciones varias relaciones como si eso fuera un campo afectivo social y por eso buscan la terapia ralquiana pero no hay sentido cuál es el sentido quieres formar una familia quieres estudiar qué qué quieres nadie sabe quieres sobrevivir estamos en un momento muy delicado de la humanidad yo pienso y hay que cuidar de eso porque van a venir nuevos niños van a llegar al planeta y que tengan conciencia porque pienso que falta eso falta el foco la conciencia el ímpico la racionalización dónde estamos para dónde vamos cómo estamos yo creo que el cómo el cómo es fundamental para la terapia ralquiana cómo está tu cuerpo qué sientes entonces hablamos de terapia sensaciones que son corporales emociones emociones son las cosas que vienen de afuera que uno siente percepción de la vida y pensamiento está todo interligado para allá hay que un pensamiento que no esté interconectado con la sensación corporal está fuera de sí de sí mismo a veces uno se siente mal y alguien pregunta cómo estás súper bien uno no puede mirar la televisión la noticia y decir súper bien en ese momento es posible puras guerras cosas horribles niños con hambre y cómo está súper bien estamos desconectados como humanidad esa es la propuesta de Raikian yo creo de ustedes también humaniza hay que humanizarse hay que ser humano y pensar en los humanos y por eso el foco Raikian con la prevención porque el trabajo con el cuerpo ya es un trabajo sobre las marcas grabadas en el cuerpo si vive un abuso por ejemplo tengo marcas en mi cuerpo y hay que trabajar el psíquico y el cuerpo para elaborar esas marcas para que no esté ahí en el inconsciente para nosotros el inconsciente está en el cuerpo porque el cerebro para nosotros es cuerpo es un órgano no es diferente de un cuerpo los ojos son cuerpo como miro yo la humanidad lo que estás diciendo Beatriz me hizo pensar en algo que quizás está un poco lejos el salto pero qué es lo que está pasando con nuestras juventudes con los niños los adolescentes y la ansiedad estamos recibiendo tantos jóvenes en ese momento de la vida entre los 15 16 20 y tantos años lo que decías tú con esta como sensación de permanente ansiedad y cuando uno profundiza están efectivamente siempre hiper alerta en un contexto que resulta hostil amenazante de cambio climático de cambios sociales como de mucha tensión y donde no pareciera haber como como un poco una pauta un camino una estructura que valiese la pena seguir y como esto también desde las neurociencias se ha ido investigando que parece que también tiene mucho que ver con cómo nos estamos relacionando con internet con las redes sociales y como eso tiene esta generación permanentemente hiper alerta como todo lo que tú estés haciendo puede estar interrumpido por una interacción comillas social pero muy superficial como muy border como decías tú y cómo la relación de esta generación con todo lo que pasa contextualmente y sumado a cómo se consumen las relaciones a través de las redes sociales porque es como hubiese una relación con otros pero en realidad no la hay y cómo eso pareciera que se va demostrando que está bien relacionado con la ansiedad de nuestras juventudes en realidad hay relación pero una relación muy superficial poco límbica poco límbica muy alerta es muy alerta es muy reptiliana mira el cerebro reptiliano está acá abajo del ocipital el hueso ahí el principio de nuestra columna los niños están todos así mirando para abajo hay una marca ahí en ese en ese lugar del cuerpo y los ojos y hablan superficialmente con los otros y es un paradojo siempre la vida es un paradojo porque aprenden mucho tengo un nieto que aprendió inglés con los juegos tiene 14 años y habla inglés mejor que los profesores sería una cosa imposible antes sí hay una hay una hay una posición valórica a partir como del análisis social de los regiones se van construyendo valores que son que van guiando luego la la conducta y la visión tanto en el ámbito social que sería la idea como de la prevención la prevención en los regiones muy importante como como que sería como que es que es lo más saludable digamos que es lo que nos hace bien como seres humanos ¿no? y luego en la terapia quería como para ir terminando han mencionado que lo que que habitualmente se requiere la posición materna ¿no? te quería te quería llevar al otro lado la función paterna ¿no? si yo ¿no? desde mi lugar me resonó entonces ¿por qué? ¿cómo cómo cómo ves este aspecto en la en la en la terapia? ¿por qué se requiere más la función materna que la que la paterna por ejemplo la en la en la terapia ¿no? que la función paterna podría ser más estructurante ¿no? necesaria o más 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 ligado quizás al orden o a la asertividad no sé si decirlo así ¿no? ehm pero sería lo último ¿no? me estoy dando un pequeño gusto de ti ¿no? si está bien miren la cuando llega un paciente y pide la función materna porque está muy regredido percibo y y no no piensa que puede seguir adelante pero podemos trabajar la función ¿por qué? la función materna uno trabaja el si esa cosa si bien bien profunda del inicio de la vida antes de la palabra esa es la función materna uno trabaja el cuerpo antes de la palabra ¿no? pero hay hay trabajos que empezamos con la el el paciente pide la función materna y nosotros nos nos ponemos en una posición patente ¿por qué? porque el paciente necesita la palabra y la respiración si el paciente está con el tórax muy inflado o apretado tú sabes que en el tórax está el lugar del yo no del sí mismo antes pero un yo más estructurado un yo que empieza a hablar entonces muchas veces trabajamos en la contra transferencia en función patente estructurante como dijiste pero la mayoría de los pacientes que llegan piden función materna porque no llegaron ahí van a llegar ahí en la terapia para poder pensar que no que no existen solamente relaciones simbióticas hay hay relaciones más organizadas fuera de la simbiosis porque si tú eres borde va a necesitar una relación simbiótica o sea se va casar y va a tener una relación simbiótica va a seguir en la vida con ese campo simbiótico entonces en la terapia empieza a hacer la diferencia de la simbiócia que el otro es mi espejo y si no es mi espejo no sirve Winnicott sí es Winnicott yo existo miro a mi madre mi madre me mira a mí y por eso existo es muy único súper bonito pero habla de las relaciones simbióticas borde las relaciones neuróticas ya tienen más estructura porque ya es familiar ya hay el padre ya hay el tercero en las relaciones ya es un otro momento es un paso adelante entonces es súper importante en ese momento de la humanidad es fundamental porque la simbiose está por ahí así ¿ya está bueno te agradezco mucho Beatriz tu presencia aquí tu generosidad como siempre por eso te queremos tanto en Chile porque nos has dado tanto nos has entregado mucho compañía conocimiento nos has acompañado como terapeuta en nuestros procesos al comienzo en el miedo que teníamos de acercarnos al cuerpo no sabíamos cómo íbamos a hacer un masaje cómo íbamos a tocar y eso también te lo debemos a ti inicialmente también a los amigos de la escuela española de terapia regiana que vinieron a hacer la formación y nos entregaron te invitaron y tú llegaste y al final tú te quedaste con nosotros y ellos dejaron su legado también en nosotros así que eso Valentina no sé qué quieres decir para agradecer agradecer a Beatriz y agradecerte lo interesante de la conversación lo profunda y cómo has podido conectar la historia del enfoque la comprensión más profunda del enfoque con cosas que también tienen que ver con la actualidad y con lo que nos está pasando también en la clínica y con cómo recibimos a nuestros pacientes y eso siempre es muy valioso lo que estamos trabajando a veces siempre hablamos con Freddy que cuando estamos atendiendo recibiendo pacientes a veces cuesta detenerse a pensar analizar y qué importante este tipo de conversaciones y de lecturas también así que aprovecho de cerrar invitando a quienes nos escuchan a toda la comunidad del instituto a seguir leyendo Vincular T9 que es la revista del instituto humanista Beatriz y quedan todavía unos poquitos días todavía está abierta la convocatoria a artículos nuevos para Vincular T10 así que también hay que que nos escuchen quienes estén pensando reflexionando teniendo ideas o que estén sistematizando su trabajo su trabajo clínico que lo puedan compartir siempre un un acto de generosidad de comunidad tratar de poner conocimientos en común así que seguir leyendo Vincular T9 y quedan unos días todavía de invitación a proponer propuestas de artículos para Vincular T10 eso muchas gracias para mí es siempre importante hablar de RAC de Federico y cómo ellos pensaron cómo está el movimiento hoy y entonces muchas gracias por la invitación y que tú estés tía Valentina muchas gracias hablamos mucho de tía como así sí bueno muchas gracias nos vemos entonces y atentos en nuestra red a todas las formaciones que estamos promocionando chau 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 gracias